¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo. En este capítulo vamos a ir a por los cartuches de tinta y los documentos. Están en esta primera zona. En estas dos habitaciones podéis entrar. Hay que tener cuidado de no gastar pronto las cintas de tinta. Vamos adentro. Aquí no hay ningún enemigo. Porque tenéis los guardados limitados. Aquí está. Y se coge. Si veis me va a dar tres. Sí, me va a dar tres. Y bueno, también hay que leer siempre que sea posible todos los documentos y papeles que nos encontramos. Tienen cosas siempre importantes de la historia y a veces nos dicen a donde ir. Y aquí también por ejemplo tenemos una planta. Que nos va a venir bien para más adelante. Vamos a leer el documento rápido. Por ordenes de investigación. Aunque bueno, esto también lo tenéis en... Esto lo tenéis en el gameplay. Así que esto lo vamos a pasar por ahora. Y bueno, en la otra habitación... Os voy a enseñar que hay. También hay documentos. Que por ahora podéis entrar. No hay ningún enemigo. Solo hay un tipo ahí tirado en la cama y ya está. A ver. ¿Veis? Tenemos munición. Que siempre viene bien. Cuidado que aquí los espacios son limitados. No es como en Resident 2 que tenemos un baúl y metemos las cosas. Aquí tenéis que organizaros bien. Y bueno, aquí está el documento. Sigo diciendo que los documentos, si los queréis leer, están en el gameplay. No me voy ahora a parar a leerlos. Esto es de historia todo. Pero en el otro os lo leo. En el gameplay. Así que bueno. No hay nada más aquí. Acordaos de que cuando recojáis yerbas y todo esto. Menos los cócteles molotov que ya los veremos. Los tiene que combinar Rebeca. Porque es la médico. Como quien dice del grupo. Así que bueno. Espero veros en otro vídeo guía. Para daros más información. Y... ¡Chao!